Hola amigos, hoy vamos a ver decoraciones en Tonalá Jalisco, muy elegantes, muy lindas aquí en una tienda preciosa, así que quédense viendo el video hasta el final Mira, estas lámparas, yo les voy a enseñar ahorita, están en Sea Gallery Mira, este es el Sea Gallery de Tonalá Decoraciones Lordi, pero estas yo las vi en Sea Gallery Esta idea, que yo hice un cuadrito también, una manualidad de eso Wow, mira, este es de Mercurio Ya hados, ¿opensas? ú ya está ya? Yeah Yeah, I feel the weight on my shoulders Know that I'll regret it Hope I can repay you for what I've done Know that I'll regret it Hope we find our way back to love Because it's you And me ¡Suscríbete al canal! Este, yo tengo una idea para hacer ese, vamos a ver si de pronto nos sale, pero no, eso está hermoso, miren esto, miren las bandejas. Miren esta, esta idea para hacerla, como una bandeja. Y mira, por ejemplo estos candelabros también se pueden hacer, pues las personas que no tienen acceso a estas tiendas. ¡Suscríbete al canal! Y de esas, si tienes 15 piezas, en caso de que, bueno ahorita voy a recoger otras cosas, pero nada más para ver si me, el foco, a ver si tuvieras 15 piezas en existencia. Y si las se va a pagar, chicas de nada. ¿Quieres mirar los sacos? Sí, los sacos. ¿Y un favorito acá los sacos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay muchas piezas bien originales, bien diferentes a lo que uno ve en otros lugares. Muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, esta vale $2.14, un poco más pequeña. Y también hay manzanas muy lindas en diferentes terminaciones, peras, bueno, hermoso, más brillante, más de rayitas, con diferentes grabados. Quiero que vean estas piñas tan espectaculares que hay acá. Mira, con espejitos. ¡Ah, esto está bello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como si fueran talladitas, manzanas talladas, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! sí todo esto lo fabrican acá bello me distrae este se rompió mira este yo lo vi en sí galer y también este este también pero me estaba contando el muchacho que todo esto muchas cosas de esta las traen de china imagínense son chinos están acabando no hacen todo y los chastones de incisiones y pero de todas maneras es muy bonito todo mira esta base cita es de la misma diseño que tengo yo la piña en la casa y 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